Cada año, el municipio de Ciudad Nesahualcoyote la atiende aproximadamente 1.800 quejas por recibir agua potable contaminada en sus domicilios. ¿De un 100%? El municipio de Ciudad Nesahualcoyote la atiende aproximadamente 1.800 quejas por recibir agua potable en sus domicilios. El municipio de Ciudad Nesahualcoyote la atiende aproximadamente 1.800 quejas por recibir agua potable en sus domicilios. El municipio de Ciudad Nesahualcoyote el revisa diariamente la calidad del agua que reciben las 220.000 viviendas de su territorio. Tomamos una muestra de la toma directa y hacemos la determinación de parámetros de campo. Estos parámetros son, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales, pH, temperatura y cloro residual. Principalmente, que es el que nos va a decir si el agua está desinfectada o no, detalló Lucero Villal Hernández, encargada de agua limpia de Ciudad Nesahualcoyote el. Las autoridades municipales argumentaron que, por el cambio de tubería, algunas de las 110 colonias del municipio han registrado mala calidad en el agua potable. Agua contaminada por robo de combustible afecta a 48.000 personas en Morelos. Con información de Bogdan Castillo y.